En un video anterior realizamos una prueba con tres diferentes pastas térmicas, la Arctic MX-5, la Cryonaut de Thermal Grizzly y una genérica. La ganadora resultó ser la Thermal Grizzly, te dejaré en la descripción de este video un enlace para que lo puedas ver. Pero hoy vamos a comparar tres pastas térmicas que prometen mejorar el rendimiento y la temperatura de nuestro procesador. Se trata de la Coldium Legend, la Arctic MX-6 y la Noctua NTH1. ¿Cuál de estas pastas térmicas será la mejor opción? Para averiguarlo vamos a realizar el unboxing de cada una de ellas, las vamos a aplicar en un computador con un procesador Intel i5-13600K, uno de los más calientes en su tipo, y realizaremos pruebas sintéticas con Cinebench R23 para ver su rendimiento. Además vamos a monitorear simultáneamente las temperaturas y frecuencias con HW Monitor y ver cómo se comportan estas pastas bajo carga. Así que quédate hasta el final para conocer a la ganadora. Comenzaremos con la Noctua NTH1. Esta pasta térmica es conocida por su excelente rendimiento en sistemas de enfriamiento. De las tres marcas, esta viene siendo la que cuenta con el empaque o presentación más atractivo. Lamentablemente el fabricante no especifica la conductividad térmica en el empaque ni en su sitio web, sin embargo en algunos sitios web encontré que era de 8,9 W por metro Kelvin. Para abrir la tapa debemos girarla y la cantidad que tiene es de 3,5 gramos. A continuación presentamos la pasta térmica Arctic MX6. Al abrir el empaque nos encontramos con un tubo de pasta térmica bastante alargado que contiene 2 gramos de producto. Por supuesto existen de otros tamaños más grandes. Esta presentación calculo que puede servir para unas 4 aplicaciones aproximadamente. Durante años la MX4 y versiones anteriores han sido consideradas excelentes opciones. Sin embargo, la versión MX5 recibió algunas críticas debido a que resultó ser algo difícil de aplicar. En respuesta a esto, la compañía lanzó un comunicado revelando que hubo varios lotes defectuosos en el mercado y como solución introdujeron la nueva versión MX6. La pasta térmica Arctic MX6 promete un rendimiento del 20% mayor que la Arctic MX4, aunque la conductividad térmica no está especificada en el ataque ni en su página web. Suponemos entonces que sea superior a los 8,5 vatios por metro Kelvin de la MX4. Y por último pero no menos importante tenemos la pasta térmica Coldium Legend. Al abrir la caja nos encontramos con el envase y una paleta para poder aplicar la pasta. Esta pasta promete una conducción térmica superior a todas las demás, 15,3 vatios por metro Kelvin, incluso mayor que la Cryonaut de Therma Grizzly de 12,5 vatios por metro Kelvin, la misma que probamos en un vídeo anterior y resultó ganadora. En este vídeo vamos a verificar si es realmente cierto y cumple con su promesa. La tapa también es de rosca y la MX6 no tiene rosca, solo entra y sale a presión. Hora de poner manos a la obra. El equipo al que vamos a aplicar las pastas térmicas posee un procesador Intel i5-13600K y un sistema de refrigeración líquida de 360 milímetros marca Aerocool. Procedemos a retirar el disipador y limpiaremos la pasta térmica antigua. Vamos a utilizar algodón y alcohol isopropílico. También podemos utilizar servilletas. Para que la prueba sea lo más confiable debo asegurarme de que no quede ningún residuo de la pasta térmica anterior y así evitar la llamada contaminación térmica. Ahora limpiaremos el bloque de disipación. Como puedes ver, el bloque está manchado y es normal. Para corregir esto, vamos a asegurarnos de que la superficie del bloque esté totalmente pulida y libre de pasta térmica antigua. Voy a utilizar un limpiador de metales, puede ser de cualquier marca, hay muchos en el mercado. Vamos a aplicar una pequeña cantidad y con un algodón vamos a pulir en forma circular. Luego podemos utilizar un nuevo algodón o servilleta. Podemos ver lo bien pulido que quedó al punto que refleja como un espejo. Vamos a comenzar aplicando la pasta térmica Coldium Legend y utilizaremos un método uniforme de aplicación. Es decir, colocaremos cierta cantidad en un extremo y luego lo vamos a expandir por toda la superficie con la paleta. Este es el método que más me gusta para aplicar pasta térmica en procesadores con Socket 1700, ya que estos son de forma rectangular y no cuadrados. Colocar la pasta pasta térmica únicamente en el centro no garantiza que se extienda de manera uniforme por toda la superficie. Es cierto que existen diferentes técnicas que se pueden utilizar, cada técnica tiene sus ventajas y la elección depende de nuestra preferencia y del tipo de procesador. Vamos a colocar el bloque y lo apretamos como siempre en forma cruzada. De esta forma se acoplará perfectamente y no quedará más ajustado de un lado que de otro. Vamos a realizar la prueba con Cinebench y al mismo tiempo vamos a monitorear la temperatura y frecuencia con HWMonitor. Te dejaré en la descripción los enlaces de descarga de ambas herramientas. Finalizada la prueba hemos obtenido una puntuación de 22,379 puntos y las temperaturas máximas de los P-Cores es de 96 grados centígrados y los E-Cores de 82 grados centígrados. Cerramos los programas y apagamos el equipo. Ahora vamos a aplicar la siguiente pasta térmica, la Arctic MX6. Vamos a repetir el procedimiento. Retiramos el disipador, limpiamos la pasta térmica anterior. Volvemos a pulir el bloque para que no queden residuos. Y aplicamos la pasta MX6. Por último fijamos el bloque. Nuevamente realizaremos las pruebas y veremos qué tal el resultado. Finalizada la prueba la puntuación fue de 22,748 puntos, es decir 369 puntos por encima de la Collium Legend y las temperaturas de los núcleos de desempeño fueron de 93 grados centígrados y los núcleos de eficiencia 78 grados centígrados. Nuevamente repetiremos el procedimiento. Limpiamos. Pulimos y aplicamos la pasta térmica Noctua NTH1. Hasta el momento esta es la pasta térmica que ha sido más fácil de aplicar. Se extiende muy fácilmente. Veremos qué resultado nos arroja con las pruebas. Colocamos el bloque y realizaremos la última prueba. Ejecutamos el test multinúcleo como los anteriores. Finalizada la prueba obtenemos una puntuación de 22,492 puntos y las temperaturas de los núcleos de desempeño fueron de 96 grados centígrados y los núcleos de eficiencia 81 grados centígrados. Una vez obtenidos todos los resultados analizamos las cifras y podemos llegar a la conclusión que la ganadora es la Arctic MX6 la que obtuvo mayor puntuación y menores temperaturas. En segundo lugar la Noctua NTH1 con una puntuación menor y por último pero con muy poca diferencia la Coldium Legend que a pesar de tener la mayor conductividad térmica no logró superar al resto. Sin embargo es la más económica de todas y su desempeño fue muy parecido a la Noctua. Recuerda que el rendimiento puede variar según las configuraciones y sistemas de enfriamiento. Esperamos que este video te sea útil para elegir la pasta térmica para tu computador. Si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte al canal. Estaremos subiendo videos todas las semanas. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.